Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de LeBlanc, una guía que me lleváis pidiendo bastante tiempo, hice una encuesta hace poco de varios mid y salió LeBlanc como la más votada y por bastante además. Así que aquí tenéis la guía como os dije. Antes de seguir deciros que hago quads privado, doy clases de drol privadas para aquella gente que se haya quedado estancada en un elo o esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar a algún campeón en plan bien. En la descripción tenéis, podéis contactar conmigo en la descripción, ¿vale? Tenéis mis links de WhatsApp, de mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, que lo suelo mirar a diario. Dicho eso, también podéis participar en un sorteo, en la descripción tenéis cómo funciona y mi link de Twitch. A veces no funciona, pero bueno, en Twitch ponéis GagoP y me encontráis porque tengo el mismo nombre y el mismo perfil, la misma foto de perfil. Y pues nada chicos, deciros también que estas guías son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas. Son muy, muy completas, son muy largas, pero son muy completas y me llevan mucho tiempo hacerlas. Así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo con aquella gente que os haya dicho, ay, quiero jugar en LeBlanc, pero no sé, pasarle el vídeo que a lo mejor le viene bien. Porque os aseguro que si no se juega con LeBlanc, aprende, vas a aprender bastante con el vídeo. Así que nada chicos, todo un placer y a darle. Vamos a seguir con las habilidades de LeBlanc, primero vamos a comentarlas y luego os daré algún que otro tip y luego vamos a ir con el tema de los combos. Vamos a empezar con la pasiva. Imagen especular. Cuando LeBlanc baja por el 40% de vida, se hace invisible durante un segundo y crea un clon inofensivo durante 8 segundos. Inofensivo no hace nada, lo único que hace es moverse. LeBlanc puede moverse al clon con la tecla alta, ¿vale? Os lo voy a enseñar más que nada. Vamos a quitar lo de regeneración de gratis. Vale, ya está. Vamos a hacer que cuando la torre nos baje a menos del 40% de vida, se crea un clon, ¿vale? Ahora, ping, vale. Este es el clon, ¿vale? Lo bueno del clon es que si yo mantengo el alt, ¿ves? Lo estoy moviendo ahora al clon. Hasta que dure el clon. Ahí ya se acaba. Esto está bastante bien porque puedes llegar a trollar al enemigo. ¿Cómo hacerle control a LeBlanc para el tema de la pasiva? Meterle algo que haga que, aunque se haga una copia, una la veas o dos, sepas quién es. Porque tú la copia, tú y tus aliados saben quién es la copia y quién eres tú por el tema del color. Lo habéis visto, que el clon era de color moradito. Se nota quién es la de verdad y la de mentira. Pero el enemigo eso no lo ve, ¿vale? El enemigo ve dos LeBlanc exactamente iguales. Encima la copia se mueve, así que... Y si presionas el alt, vas cliqueando como si cliqueas a tu pasaje, pero con el alt. Entonces, al tener el alt, lo que se mueve es la copia. Y con eso puedes llegar a trolear. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si una LeBlanc, justo antes de bajarle al 40% de vida, lo que puedes hacer es meterle un prender. Y justo cuando le bajas al 40% de vida, aunque se haga la copia, la copia no tiene el prender. El que tiene el prender es el original, ¿vale? También deciros que veis que la barra de vida sale una especie... Mira, vamos a regenerarnos toda la vida. Veis que sale una especie como de rayita gris, ¿no? Aquí en el medio. Eso significa que cuando la vida te baje por debajo de eso, es el 40% de tu vida. Y es cuando ya haces lo de invisibilidad, se convierte en la copia y demás. Es bueno saberlo porque en una pelea, si a lo mejor dices, vale, ahora en cuanto me quitan un poco más de daño, se crea mi copia. Y ahí puedes trolear al enemigo, utilizar la copia en beneficio, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos con el tema de la Q, sello de malicia. LeBlanc proyecta un sello sobre un enemigo, lo que inflige 169 de daño mágico, ¿vale? Cuanto más daño mágico, cuanto más AP tengas, más daño, ni más ni menos. Escalada por AP todo. Y lo marca durante 3,5 segundos. Y luego el sello explota al dañar al enemigo marcado con una habilidad, inflige 169 de daño. Tú tiras, este es todo el rango que tiene, ¿vale? Tú das con la Q y le dejas marcada, ¿vale? Sale esto. Si esta unidad resulta, mira, si esta unidad resulta dañada, puede haber alguna habilidad de LeBlanc que se explota y dañará. ¿Vale? Es tan simple como yo, por ejemplo, tiro una Q, ¿vale? Y tiro otra, imaginaos. Entonces explota y hace daño, ni más ni menos. Además hace daño de la propia habilidad y encima el daño de la propia explosión. Se suele combinar junto con la W, ¿vale? ¿A qué vamos a ello? W, distorsión. LeBlanc se desliza e inflige 240 de daño mágico. Escalá por AP también. A los enemigos cercanos, durante 4 segundos después de deslizarse, LeBlanc puede reactivar la habilidad. Reactivar la habilidad. LeBlanc vuelve a la ubicación original. Este es tan simple como este. Este es el rango que tiene, ¿vale? Y el círculo segundo que veis, el chiquitito, es el rango de daño de la habilidad, ¿vale? Quien esté dentro de ese circulito chiquitito recibe daño. Por ejemplo, tú tienes la W y aquí nos ponemos. ¿Qué pasa? Que cuando la habilidad acaba, acaba el circulito que creamos aquí. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, ahora mismo tiro la W, ¿vale? Y le vuelvo a cliquear la W, vuelvo a donde estaba, ¿vale? Es tan simple como eso. Lo que creas es como una especie de copia. Y si le das a W, vuelves. ¿Qué es la putada? ¿Qué? Esta es la habilidad, ¿vale? Veis el cuadrado, veis lo amarillo que va bajando, ¿no? Si tú no vuelves a reactivar la W, antes de que acabe lo amarillo, no puedes volver, ¿vale? Ahora ya se acabó. Aquí ya no puedes volver. Esto está muy bien, pues, yo que sé, a lo mejor el enemigo está ahí, tal, no sé qué. Le metes a lo mejor una Q, una W, y vuelves rápidamente, ¿vale? Es como, bueno, aquí porque tengo los de las habilidades, pero aquí tiras la Q, por ejemplo, ¿vale? Y está marcado. Entonces das al enemigo una W y otra para volver. Y ya está. Y entonces, gracias a eso, le has metido una Q y una W en 0 coma y no te ha hecho daño. Pues bastante fácil con Leblanc hacer el combo este, ¿vale? Es eso. Tira la W y rápidamente volver. O tira la W y luego te quedas aquí un rato. Más combos, lo típico. Ahora vamos a ir con las cadenas. Y os comento más combos. Cadenas, Eteria, Light. Leblanc lanza una cadena que ata al primer enemigo alcanzado. Inflinge 133 de daño mágico, cuenta más AP, más daño. Y otorga visión verdadera. Visión verdadera significa que aunque estés en... Aunque seas un Twitch y estás con la Q, le vas a terminar viendo siempre y cuando se mantenga la cadena. Al igual que un Teemo en un Augusto, por ejemplo. Si el enemigo permanece encadenado durante 1,5 segundos, Leblanc lo inmoviliza durante 1,5 segundos y le inflige 264 de daño mágico adicional. Vale, esta es la cadena. Tiene todo este rango. Si tú se... Este es el rango que tiene, ni más ni menos. Si das a un enemigo, se crea una cadena. Tienes que mantenerte. Si el enemigo se sale de este círculo, ¿vale? El círculo este que veis aquí, se jode las cadenas. Un ejemplo. Yo tiro esto y me salgo de esto. ¿Ves? Entonces la cadena se rompe y ya está. ¿Qué pasa? Que si mantienes la cadena todo el tiempo que puedas... Bueno, hasta que se rompa. Pasa eso. Inmovilizas al enemigo. ¿Qué es lo bueno? Puedes hacer como... Por ejemplo, imaginaos que esto está lleno de minions, ¿no? Pues siempre puedes saltar los minions, enlazar las cadenas y volver. ¿Qué haces con esto? Que a lo mejor el enemigo no te toque y tú ya le has toqué y tienes las cadenas. Entonces le inmovilizas y ahí ya, pues a tu antojo le vas dando de hostias. Ni más ni menos. Vamos a quitar la marca de la Q. Vale, ahora. Pero a lo mejor le tiras la Q rápidamente, luego la W y la E. Y entonces le mantienes encadenado. Y lo único que tienes que hacer es... Te puede mover y luego una de las cadenas canaliza, pero luego te puede mover. Siempre y cuando te mantengas dentro del terrenito este, del círculo que diga, del área, la cadena no se rompe. Así que, nice. ¿Qué pasa? Evidentemente el enemigo en cuanto vea la cadena se va a intentar escapar. ¿Vale? Ni más ni menos. Y luego vamos con la R que es bastante divertida. Mímica, distorsión, ¿vale? Leblanc replica distorsión, lo que inflige 457 de daño mágico. ¿Por qué pone distorsión? Porque la última habilidad que he usado es distorsión. Lo que hace la R es imitar la habilidad anterior que has utilizado. Eso es un poco complicado a lo mejor para algunos. Vamos a quitar los CDs para que veáis restante de los enfriamientos. Si yo tiro una Q, este es el enfriamiento de la Q. Ahora mi R es mi Q. O sea, sé la mítica, ahora es sello de malicia, que es la Q. Entonces, si le doy a la R, tiro otra Q. ¿Me entendéis? O sea, sé que si yo tiro una Q, puedo tirar una R y vuelve a ser la Q. Lo único que es claro, ahora tiene CD evidentemente la R. Si yo tiro la Q, mi R será otra Q, ¿vale? Si yo tiro la W, evidentemente mi otra R será otra W. Por lo que si tenéis la W, y además la R hace exactamente el mismo efecto, ¿vale? Si yo utilizo la W, ¿vale? Y mi R tiene la mímica del agua propio W de distorsión. Al usar mi R funciona exactamente igual, ¿vale? Yo le doy a la R y si le vuelvo a dar a la R, vuelve, ¿vale? Y las cadenas son más de lo mismo. Yo puedo usar la cadena normal o la cadena con la R, ¿vale? O sea, sé, sería algo casi... Uy, me he equivocado, le doy a la W. La E, ¿vale? Y luego la R, que es lo bueno, que puedes crear dos cadenas, ¿vale? O sea, sé, puedes incluso usar esta y otra cadena más. Pero vamos, yo os aconsejo en todo caso esperaros. O estunear a dos enemigos a la vez, ¿vale? No suele darse mucho el caso. Pero bueno, por poder se puede hacer. Lo dicho, la R parece difícil, pero no es difícil. Lo único que tenéis que jugar unas cuantas partidas con el blan para pillarle el truquillo. No es un personaje muy complicado, ¿vale? Y lo bueno de la repetición de la R es que si tú tiras una W, por ejemplo, la W, ya sé, es que tiene todo este rango. Sub puede saltar paredes. Hay paredes que no. Esta, por ejemplo, es muy, muy tocha. Esta no la salta. Pero yo qué sé, si estás a lo mejor aquí, pues sí que salta. Vale, coño. Pues a lo mejor sí que saltas esto, ¿ves? ¿Qué pasa? Que lo bueno es que si quieres escapar o alcanzar a alguien que esté muy alejado, puedes usar la W y luego la R porque es otra W. Entonces aquí, por ejemplo, ¿ves? Ya en cero coma he llegado de aquí a aquí. ¿Qué quiero volver? Pues yo qué sé. Mira, si lo hago rápido, por ejemplo, vas a hacer una cosa. Vas a usar el tema de la W rápidamente a la R. Aquí hay un enemigo, le das de hostias y si lanzas otra vez rápido a la W, vuelves a donde estabas la primera vez. ¿Me entendéis? Es un poco complicado y a lo mejor se os hace un poco complicado, pero es bastante fácil. Y ahora vamos con el tema de los combos con Leblanc, ¿vale? Que son bastante fun, son bastante divertidos. Y deciros también que lo bueno de Leblanc es que se puede llegar a Pokéi ya no solo con habilidades sino con básicos porque es a distancia. Si vas con runas como Electrocutar, pues le puedes sacar bastante partida. Porque es muy fácil a lo mejor dar entre una Q, una W, dar un básico, ¿vale? Antes de volver. O incluso dar un básico e iniciar, yo que sé. Q, básico y W. Y ya solo con eso le metes el Electrocutar. Vamos con los combos, ¿vale? Ya os expliqué las habilidades como funcionaban y tal. Pero bueno. Este es el combo así más sencillo y se suele utilizar para tradear. Hacer un trade en línea, ¿vale? Estás en fase en línea si le das al objetivo a unos cuantos guantazos, ¿vale? Rápidos. Tiras la Q, das con la Q y lo marcas. Además, si rápidamente puedes hacer cancelación de animación, que es justo cuando tiras la Q, tiras la W. Y digamos que te vas junto con la Q, por así decirlo, ¿vale? El canalizado de la W es como que... El canalizado de la Q, quiero decir, se cancela, ¿no? Gracias a la W, por así decirlo. Puedes hacer un corto de animación, ¿vale? Tiras la Q rápidamente la W y entonces haces el efecto del sello de la Q, ¡pum! Le explota la cara. Así que es como ya le has tirado tres habilidades, por así decirlo. Es como la Q, la W y la explosión de la propia Q. De lo del sello. Como ya estás a melee con el enemigo, tiras la E, las cadenas, porque es una skillshot. Y, ¿qué pasa? Que al estar pegadito al enemigo es complicado fallarla. Si la fallas, eres un paquete, pero es complicado fallarla. Entonces, metes la cadena, das algún básico si querés y vuelves a tu W, siempre y cuando estés cerca. Porque ya sabéis que si se sale del rango de la E, a la mierda. Se jode la cadena. Pero muchas veces la cadena, lo que le pasa a la gente es que al echar la cadena se queda pegadito al enemigo, ¿no? Muchas veces puedes alejarte de él porque la cadena se mantiene, tiene bastante rango. Entonces, al mantener la cadena, si terminas stuneándolo desde la distancia, después de movilizarle con la E, le puedes ir dando básicos de gratis, sin más. Este trade es muy fácil de hacer, ¿vale? Este es otro trade, ¿vale? Lo importante que es, si el enemigo está alejado, pues te lanzas con la W y lanzas la E. La E tiene bastante rango. No tienes por qué estar a la melee. Sí que es verdad que, si estás más a distancia, el enemigo te puede esquivar la E. Pero bueno, si lo haces rápido y, yo que sé, y tiras una buena E, como le des con las cadenas, si no sale el ciclo, he tenido minas stuneando. Lo importante de este combo es que la E, tú tiras la cadena y al cabo de 1,5 segundos, la cadena explota. O sea, sé que cuenta como otra habilidad, por así decirlo. Lo bueno de esto que es, que entonces tú al lanzar la E, lanzas la Q. Y la Q le das la hostia y la dejas sellado. ¿Qué pasa? Que cuando la E se rompe, la cadena ya se rompe y la inmovilizas, cuenta como una habilidad. Entonces, el sello de la Q, pum, le mete otra hostia, ¿vale? Así que después de hacer el combo este, el tema de la E, lázale la Q. Dale todo lo básico que puedas. Y entonces, al stunearle con el final de la E, digamos que el efecto de la Q le mete la hostia, ¿vale? Se rompe el sello, pum, le da una hostia. Ni más ni menos. Vale, este es otro combo, ¿vale? Que es el combo del doble stun. Tú inicias con el W, das con las cadenas al enemigo y dices, vale, ya le he dado. Ahora, mientras no se salga el círculo, le stuneo. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de 1,5 segundos le stuneas. Y le das, mientras tanto, antes de stunearle, todo lo básico que puedas. Justo cuando le inmovilices, al estar inmovilizado, si le das a la R, la R ya sabéis que es réplica que hace, realiza la última habilidad que habéis hecho. O sea, sé que en este caso serían las cadenas otra vez. Por lo que tú, tira la cadena, das todos los básicos y cuando le inmovilices, tiras otra en la cadena. Como estoy inmovilizado, no la vas a fallar. Entonces, se come las cadenas de nuevo. Y le puedes llegar a inmovilizar otra vez. Y luego ya hacéis el combo anterior. Lanza la Q y ahora hay todos los básicos que puedas. Y al detonarse la E de la propia R, pues entonces rompes el sello de la Q. Ni más ni menos. Y entre tanto, siempre que podáis, básicos, ¿vale? Este es otro combo con Leblanc, ¿vale? Que es lanzas la W, ya sabéis que podéis saltar paredes con ella. Pero este es el combo para hacer un burst. Solo con habilidades, ¿vale? Para aparezco, te reviento, me voy. Es algo así, ¿vale? Os comento, tiras la W para saltar la pared y apareces de la nada. Tiras una Q y tiras la R. Entonces, la R lo que hace es tirar la última habilidad que has tirado, que sería otra Q. Entonces, la segunda Q que has tirado, gracias a la R, detona la marca de la Q anterior y deja una marca nueva. Porque hace el efecto de la propia Q, ya me entendéis. Entonces, rápidamente, antes de volver a tu W, lanzas las cadenas y la cadena es una habilidad. Ya no hace falta detonarla. Es el simple hecho de tirar la E para hacer el daño de la E y para detonar la marca de la Q. De la propia R, ¿vale? Es un poco complicado, pero bueno. Bueno, tampoco es muy complicado. Lo único que hay que hacer es entender un poco cómo funciona el tema de la marca de la Q y la R. Pero es eso, ¿vale? La E del final no hace falta. A ver, si os podéis quedar por ahí y tal, pues perfecto. Les tuneís y les sigues dando hostias. Pero esto es más que nada por si tú tienes visión del enemigo y el enemigo de ti no. O hay muchos enemigos. Te metes muy rápido, haces este combo rápido a alguien, le revientas el reto y te vuelves rápido. Porque luego al final le vuelves a la W y vuelves al principio, ¿vale? Ni más ni menos. Es así, este combo hazlo rápido. Porque la W, la copia amarilla que se crea, termina desapareciendo. Si no le das rápidamente a la W y vuelves, a lo mejor te quedas ahí y te vendes tú solo. Así que esto, a practicarlo en herramientas prácticas. Este sería ser el mismo combo, pero aprovechando el tema de la R para entrar. ¿Por qué? Porque imaginaos que tú has lanzado la W hace un ratito. No deja de ser la última habilidad usada. Así que la R sería tu otra W. Si quieres tener dos W, puedes iniciar con la R perfectamente, ¿vale? Inicias con la R y luego lanzas la Q y la W al enemigo. Con la Q le das con la Q y le sellas y con la W rompes el sello. Y entonces le das con el daño de W y del propio sello de la Q. Rápidamente tiras la E y entonces puedes hacer dos cosas. O una, darle a la R de nuevo y volver a la W, por así decirlo, pero la W de la R, que no es la misma. A tu copia rosita, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que en estos momentos es muy importante saber si volver a tu W o volver a tu R, que sería la W en este caso. O sea, si volver a tu copia rosita o volver a tu copia amarilla. ¿Por qué? Porque imaginaos que justo al final le dais a la R y entonces volvéis y os ponéis detrás de la pared, que es donde estabais. Y el enemigo dice, pues voy a poner el blank y lanza flash. Como tú tiraste la W, veis que aquí está la copia amarilla. Pues si realmente le dais a la W, volvéis otra vez a las hierbas. Y lo que podéis hacer es a lo mejor, entra y le reventáis de hostias, vuelves con la R, él hace flash y tú vuelves a darle a la W y te colocas en las hierbas. Y es como os cambiáis de nuevo las posiciones. Es un poco complicado, pero bueno, como os comenté, herramienta de prácticas y a practicar como unos cabrones. Créedme que el blank parece complicada, pero una vez le pedís el truco no es tan complicada, ¿vale? Pero sí que es verdad que es bastante divertida el champ. Vale, este combo os va a explotar un poco la cabeza y vais a decir, ¿qué cojones? ¿Por qué coño? ¿Por qué tanto puto movimiento? Os comento, ¿vale? Este combo se suele utilizar cuando una, a lo mejor, quieres, para empezar, reventar al más débil, ¿no? El típico ADC que hace mucho daño, pero aguanta poco. Con esto llegas desde a tomar por culo sin tener visión de ti, llegas en 0, al lado del enemigo y le puedes meter un burst. Pero esto se utiliza más que nada para dar, hacer como la aparición de, vale, estoy aquí, das alguna hostia, y el enemigo, en ese caso, justo cuando ven al blank, intentan stunearla o meterla y CC. Entonces tú rápidamente vuelves con la R. O sea, sí, tú inicias con la W. Tiras el flash y das a la R. La R, evidentemente, es la última habilidad que has tirado. En este caso sería otra W. Tiras la W para saltar el muro, un flash y la R para hacerle daño al enemigo y que el enemigo se asuste, porque no te espera. Y entonces, a lo mejor, intenta lanzar algún skillshot o algún CC o algo para stunearte, y tú rápidamente le vuelves a clicar a la R y vuelves a donde habías iniciado, bueno, das a la W, sorry, y vuelves a tu copia amarilla. ¿Qué pasa? Que rápidamente, pensad que tenéis la copia rosa de la R bien posicionada. Entonces, volvéis a darle a la R y os posicionáis de nuevo y volvéis. Es tan simple como haces todo esto desde a tomar por culo para llegar al enemigo a asustarle y que el enemigo gaste todo contigo. O intenta gastar todo o tiene algún skillshot o algo por el estilo. Tú vuelves y cuando ya lo haya gastado o haya gastado un summoner y tal, puedes volver a reactivarlo a la R, que en este caso sería la W, y vuelves a tu copia rosa, o sea, si, vuelves a estar pegado al enemigo, y ahí ya le tiras la E y le empiezas a dar de hostia, ¿vale? Esto imagina también porque a la hora de entrar y reventar al enemigo, si es un Lucian, por ejemplo, puede lanzar el dash, por ejemplo, la E, para intentar escaparse. Puedes escaparse, porque si te ven de repente y dicen, vale, la hija de puta esta me va a intentar tirar la cadena, la voy a esquivar. Y entonces, ¿qué pasa? Que al volver y desaparecer dicen, vale, se ha ido a Leblanc, pero rápidamente le das a la R, vuelves otra vez y entonces le tiras la cadena. Digamos, este combo sí que es un poco más complicado, sobre todo llevarlo a cabo en una teamfight, o hacerlo rápido todo y que te acerque todo bien. Es complicado, ¿vale? Pero si lo aprendéis en plan, si lo sabéis controlar bien, podéis hacer bastante daño. Y este combo es perfecto porque gracias a, yo con Leblanc muchas veces me ha pasado que, gracias a los rápidos reflejos de la W y de la R, que sería la W en este caso otra vez, gracias a eso puedes esquivar muchas skillshots, quitarte mucho CC también, cosas por el estilo. Y eso, engañar al enemigo, creer que vas a entrar, de repente no y de repente volver a entrar. Vale, este combo es un poco complicado, así que practico una herramienta de prácticas este, y es bastante importante. Así es como se le maximiza las habilidades a Leblanc, ¿vale? En el meta actual se le maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. La Q y la W son de las habilidades más importantes con Leblanc porque son las que más daño hacen, ¿vale? Pero la W es la que además de hacer daño encima te da movilidad. Además hace mejor escala, al menos en el meta actual. Así que maximízate la W, de ahí la Q y por último la E. En cuanto a fase en línea sí que es verdad que muchas veces te puedes subir la E de primeras o incluso la Q. Porque muchas veces a mí me ayuda el típico, dos típico minion que está a punto de morir, das a uno un básico y haces corte de animación con la Q y matas a los dos. Más de una vez pasa, pero bueno. Así como se maximizan y luego la R siempre que puedas, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Y en cuanto a los summoners, ¿vale? Se solo juega con flash y prender. Si vas con una Leblanc muy agresiva o flash y teleport, ¿vale? Teleportar. Si vas con una Leblanc no tan agresiva. Si crees que en early game, en fase de línea vas a estar un poco jodido o te van a pokear o no vas a poder farmear como tú quieres o no vas a poder hacer ram como tú quieres, pues pírate teleport. Porque si tienes un buen control de oleadas y pierdes poco minion, escalas mejor, más experiencia, subes ante el nivel, más oro, te compras ante los ítems, etc. Así que eso ya depende de cómo tú, si vas a jugar con una Leblanc más agresiva o una Leblanc más con cabeza y más, un poco más pussy. Vamos a ir con la runa más utilizada en meta actual con Leblanc, ¿vale? Se suele pillar siempre dominación y electrocutar. Golpar a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un más que en de tres segundos hace que caiga un rayo del cielo y le mete un ostión, ¿vale? Cuanto más pH tengas, cuanto más poder de habilidad, más daño hace el rayo. Leblanc es un personaje de estoy farmeando, estoy farmeando y de repente te tira una Q, una W, pa, y te reviento. Y de repente te cae un rayo del cielo y te hace mucho daño. Es un personaje de burst. ¿Eso qué significa? Que cosas como el electrocutar le viene muy bien. Además, es muy fácil con Leblanc dar tres habilidades o tres básicos en tres segundos. Es súper fácil. Ya solo con una Q, W y ya solo con eso, con la Q y la W, en ese orden, ya le metes el electrocutar. ¿Por qué? Porque metes la Q, que es una habilidad, la W, que es otra. Y luego, al tirar la W, rompes el sello de la Q y sirve y hace su función como de otra habilidad. Entonces le metes el electrocutar. Aún así, entre medias siempre puede lanzar algún básico. Además, quiera que no tiene bastante rango y puedes llegar a pokear con Leblanc. Esta runa es primordial con Leblanc. De ahí vamos con sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo, ¿vale? Ni más ni menos, si le Blanc es mucho de te tira Q, W, vuelve y a lo mejor gracias a eso se ha curado. Y cuanto más poder de habilidad tengas, más te curas. Ya está. Luego, colección de globos oculares, vas eliminando campeones, vas consiguiendo globos oculares y con ello vas teniendo cada vez más daño. Digamos que es, cuanto más kill y assist vayas consiguiendo, más daño terminas haciendo, ¿vale? Hasta un máximo. Y al máximo pues te da daño a bonificación a tablet y de poder de habilidad, está bien. Tienes más daño. Y luego, cazorbolaz, que te da omnisucción. Omnisucción significa que te curas tanto con básicos como con habilidades, ¿vale? Y no solo a campeones como con sabor a sangre, que solo te cura cuando dañas a un campeón enemigo. Esta es cuando dañas a cualquier puta cosa, ¿vale? Así que el simple hecho de farmear y tal, pues bueno, te curas un poquito. Parece que no, pero esto te da mucho sustain en línea. Y luego las chiquititas, hay dos tipos de runas que voy a comentar. Están por una parte de inspiración, que son entrega de galletas y tónico de distorsión temporal. Cuando se pillan las de inspiración suele ser para mantenerte en línea. Para mantenerte más tiempo en línea. Si ves que vas a gastar mucho mana y tal, entrega de galletas o te van a pokear, puede venirte muy bien. Porque te reanan tres galletas al cabo de seis minutos, ¿vale? Cada dos minutos te dan una galleta. Al comértela, pues te restauran tanto vida como mana. Así te mantienes más en línea. Además, cuando gastas una mana o la vendes, una mana, una galleta o la vendes, el límite de mana, digamos que tu mana máxima aumenta en 50. Al final terminas teniendo 150 de mana máximo de más. Así que hoy está bien. Y más con un personaje que se mueve todo por habilidades. Y luego el tónico de distorsión temporal lo que hace es, cuando tú te tomas una poción o una galletita, como en este caso esto de aquí, la runa esta, el efecto de lo que te tomes, de la poti que te tomes, el 50% de su efecto lo hace de manera instantánea. Porque una poción tú te la tomas y no te cura al momento. Te va curando poco a poco. Pero gracias a esta runa, 50% de curación la hacen en un momento. Y luego ya te va curando el otro 50, pues como gradualmente. Como no se debería. Lo bueno de esto es que encima es bueno. Además obtienes un 5% de velocidad de movimiento cuando estés bajo sus efectos. Al tomarte una poti, corres un poco más. Te apuedes que sea la hostia, pero no está mal. Lo importante de esto es que, por ejemplo, tú haces un trade tal o diveas bajo torre. Das al enemigo, lo matas y te quedas a muy poca vida. Al tomarte una poti, a lo mejor te curas ese 50% de vida y terminas aguantando. A lo mejor te quedas a poco de vida, pero gracias al tónico, pues te da ese porcentaje de vida súper rápido, de manera instantánea. Y esas cosas se agradecen, ¿vale? Muchas veces te salvas con Leblanc gracias a eso. Y en la chiquitita se suele pillar velocidad de ataque, ¿vale? Se puede pillar daño adaptable para tener más AP. Pero con Leblanc, pensad que Leblanc entre el tema de las cadenas, el tema de W, el que si me voy y vuelvo. Que si el vuelvo y me voy. Y su puta madre, da muchos básicos entre medias y más en fase de líneas. Así que velocidad de ataque no lo subestiméis. Además, para farmearte viene muy bien. Para agitar minions es más fácil. Luego, daño adaptable para hacer más daño. Forza adaptable. Para hacer más daño con habilidades. Y armadura. Si te toca contra daño de ataque, un personaje de daño de ataque, como Cedo, tal, o tal. O si te toca contra un AP, como una Syndra, por ejemplo, una Diana. Pues te pida resistencia mágica. Y evidentemente, si el equipo enemigo tiene mucho AP, resistencia mágica. Si tiene mucha AD, armadura. Ni más ni menos. Y por otra parte, tenemos esta otra página de runas. Que son más de lo mismo, pero en vez de la elección de globos oculares, te puedes pillar guardián zombie. Esto es más que nada por si vas a hacer mucho RAM. Si te vas a mover mucho a Tobo o a Bot para ayudar a tus aliados y tal, porque creas que en mid vas a estar bien, pues guardián zombie está bien. La eliminación de guardianes enemigos, cuando rompes wards del enemigo, hace que emerjan guardianes aliados de guardián zombie de su hadáveres. Tú rompes un ward y aparece un ward como de visión lejana, por ejemplo. Es el ward azul, que si lo ven lo pueden romper de un básico, que es súper fácil. Pero lo bueno de esto es que cuando tú rompes un ward, se genera un wardsito de gratis. Y lo bueno es que encima, cuanto más wards vayas rompiendo, más daño terminas haciendo. Y encima, bueno, romper un ward enemigo y que aparezca un ward tuyo ahí de gratis, pues coño, da mucha visión y se agradece bastante. Y luego, en cuanto a las secundarias, es lo que cambia. En vez de inspiración, si quieres seguir un poco más agresiva con leblanc, pues pierde banda de mana, golpear a un campeón con una habilidad aumenta el mana, ¿vale? Máximo de 25 hasta 250, y al llegar al 250, restas un 1% el mana que te falte. Y esto está muy bien para tener muchísimo sustento en cuanto al mana. Leblanc, como hagas el combo entero con leblanc, te queda sin mana. Porque es así. Entonces, habilidades como esta, está muy bien. En fase de líneas, tú le tiras una Q, ¡pum! Y entonces ya empiezas a regenerar mana, ¿no? Cuanta más habilidades tires... Además, cuando tú tiras una habilidad, se queda encima del personajito, bueno, encima del personaje no. Encima del texto del personaje, de las habilidades y tal, sale banda de mana cuando está activo y cuando no. Así que cuando está activo, intenta al menos lanzar una habilidad al enemigo, para así acumular banda de mana cuanto antes. Dicho esto, es trascendencia, otra runa. Obtiene bonificación al alcanzar los siguientes niveles. Al nivel 5, 5 habilidades de habilidad. O sea, si tienes antes la R, la Q, la W y la E. Al nivel 8 tienes más, y al nivel 11, al matar o asesinar a un enemigo, reduces el enfriamiento de todas tus habilidades un 20%. Esto a Leblanc le viene de cojonudísimamente, ¿vale? Porque tú en una teamfight, Leblanc, que es de lanzar, te lanzas, lanzas todas las habilidades, vuelves, y si matas o asistes, vuelves a no tener las habilidades, pero te baja mucho el CD de las habilidades gracias a esta runa. Y entonces es más fácil volver, reventar y volver a irte. Y así de continuo. Por eso mismo, Leblanc con esta runa es la hostia. Esta es para el Seria, para una Leblanc más agresiva, y esta, las de inspiración que os comenté antes, para una Leblanc más defensiva. Y en cuanto a las chiquititas, pues yo la comenté antes. Ahora vamos a ir con los objetos de Leblanc en el meta actual, los más utilizados, ¿vale? Deciros varias cosas. Una, si vais con las runas de tónico de distorsión temporal, las de inspiración, las secundarias, las que os comenté en las runas, se suele ir con poción de corrupción, ¿vale? Porque esto es una poción. Y entre las galletitas y la poción, pues, os da muchísimo sustain en línea, ¿vale? Poción de corrupción lo que hace es, te mantiene en línea, porque te dan dos cargas, ¿vale? De una poción, que es la hostia. Bueno, tres cargas, sorry. Tú te compras la poti, ¿vale? Son 500 de oro, no te llega para nada más. Lo bueno de esto, ¿qué es? Te pilla la poción, y entonces la consumes. Restauras tanto vida como mana a lo largo de 12 segundos, lo cual es un huevo. Y durante este tiempo, las habilidades y ataques de daño queman a los campeones enemigos. O sea, sé que si tú te tomas esta potita, estás regenerando y le das un básico al enemigo, o tiras una Q al enemigo, una W, lo que quieras, le haces el daño y encima le vas quemando. Así que, oye, se puede usar de manera defensiva y también agresiva, para mantenerte en línea, pero también para hacer más daño. Y lo bueno de esto es que cuando vuelves a base, se vuelven a generar las cargas, vuelves a tener otras las potis. Entonces, digamos que te da un sustain de la hostia en línea. Esto es para jugar con una Leblan agresiva y defensiva a la vez. Si no, si vas a lo mejor con las runas de las segundas que os comenté, las de brujería en las secundarias, pues entonces, en vez de la potiesta, ¿vale? Se suele pillar el anillo de Doran. Vas a quitar la potiesta. Bueno, vas a dejarla, pero... Se suele empezar con anillo de Doran, que te da todo esto y tal. Y además, los básicos contra minions hacen más daño, te es más fácil farmear. Si te cuesta mucho la hitear, es mejor anillo de Doran. Y encima, bueno, matar un subito, resta un resist de mana. Esto digamos que es para una Leblan más defensiva y tal. Y esto, pues, una Leblan normal. Si vas a jugar... Si no sabes... Si vas a ir agresivo o no tal, pida el anillo y te dejas de mierdas. Poción de vida y el guardia invisible. Ya sabéis que mid es una línea muy vulnerable. Porque te pueden gankear desde un light y desde el otro perfectamente. Desde muchos ángulos. Entonces, tienes que ir con cautela y tienes que guardiar mucho. ¿Vale? Si juegas mid y no guardias, no juegues mid. Si juegas mid, tienes que guardiar muchísimo. Siempre que puedas. Y en zonas muy específicas. Dicho esto, guardián de control. Siempre que podáis, pillaros un guardián de control, un ping. ¿Por qué? Porque solo puedes poner uno, pero si cinco en el equipo. O sea, se puede haber cinco en el mapa. Y cinco wards puestos de gratis en el mapa da mucha visión y da mucha información al equipo en general. Así que esto no es solo cosa del support como la gente cree. ¿Vale? Es cosa de todo el mundo. Ya seas ADC, jungla, mid, top... Me la suda. Pilla siempre que podáis un ping. Así que lo he dicho. ¿Vale? O inicias con poción de corrupción y tal y con la del guard. O bien inicias con anillo de doran y las potes. ¿Vale? Ni más ni menos. Y ahora vamos con la build principal. Aquí es donde la cosa... Hay mucha gente que empieza con sello oscuro. ¿Vale? Esto es un ítem que o bien empieza con él o bien no. Puedes empezar con poción de corrupción y anillo de doran y tal. Bueno, una u otra. Y luego, después de esto, si vuelves a base y no tienes mucho oro y tal, se suele pillar sello oscuro. Te da poder, vida y te otorga cuando matas o asistes, te dan unas acumulaciones. Y con esas acumulaciones haces más daño. Ni más ni menos. Esto está bien si crees que va a ser con un alberland que va a asistir mucho, que va a tener kills, que va... Si no, no merece tanto la pena. Si no, pues vas directamente a por el ítem mítico. Pero bueno, sello oscuro está bien porque te lo sueles pillar. Y si no mueres y consigues acumulaciones, acumulaciones, acumulaciones... Llega un momento en el que te puedes pillar el Robalman's DMJ, que es la evolución de este ítem. Que entonces te da mucha más cargas y te da velocidad de movimiento y terminas teniendo mucho poder de habilidad. Es un ítem muy agresivo. ¿Qué es lo que pasa de este ítem? Que una vez te matan, pierden la mitad de cargas casi. Entonces se vuelve useless. Si te matan una o dos veces, este ítem se va a la mierda. Porque por mucho que hayas matado, te quita más toda AP. Entonces este ítem se suele pillar siempre y cuando creas que no vas a cagarle y demás. Si ves que te han matado y te han jodido cargas y tal, pues vendes el ítem y a tus vainas. Pero vamos, ahí os lo dejo, ¿vale? Luego, en cuanto al Mite Mítico, se suele pillar Tempestad de Luden. Además de todo esto que te da, eco. Te da, ¿vale? Las habilidades de daño infligen 100 más 10% del poder de habilidad que tengas. Cuanto más AP, mucho más daño. De daño mágico adicional a tu objetivo, ¿vale? O sea, ya solo a tu objetivo le haces más daño. Pero encima también le hace más daño a tres enemigos cercanos. Si Leblanc es muy buena, si hay una teamfight, siempre hay enemigos pegaditos o que se pegan. Si tú le das a uno una hostia, haces daño a los circundantes, a los que estén al lado. Eso está muy bien porque además Leblanc tiene habilidades como la W, que son de área de efecto. Que tienen un poco más de rango. Entonces es más fácil golpear a varios a la vez. Por lo que este ítem mítico le va bastante bien. Además de que encima te otorga 15 velocidades de movimiento durante 2 segundos. Perfecto para un personaje que es entrar y salir. Si es entrar y salir, cuanto más velocidad de movimiento tengas, pues más fácil te es moverte. O más fácil te es mantener la cadena sin que el enemigo se salga del rango, por ejemplo. Infligir daño a habilidades a campeones reduce el enfriamiento de este objeto en 0.5. Leblanc, tiras una habilidad y luego tiras 300.000. Más la R, que es otra habilidad de más. Entonces, ¿qué pasa? Que la pasiva de esta la tienes de continuo. Para personajes que sea mucho de entro y te me tiro todas las habilidades, me voy. Vuelvo a entrar, te tiro, mazo de habilidades, me voy y cosas por el estilo, pues le viene muy bien este ítem. Y luego la pasiva mítica se otorga a todos los demás los objetos legendarios. 5 de penetración mágica. Si el eje es para hacer más daño. Pero vamos, si el objetivo tiene muchos tanques o tiene mucho, y por ello, mucha resistencia mágica. Pues este ítem te da penetración mágica y entonces, digamos que ignoras parte de la resistencia mágica del objetivo. Cosa que se agradece. Dicho esto, ¿vale? Vamos con otros objetos míticos. Por una parte de esta escarcha eterna, que lo importante de, además de todo esto que te da, lo importante es la activa. Esto es una activa. Este ítem sí tienes que darle click. El otro es una pasiva. Esto es una activa. Inflige 100 de daño más 30% de poder de habilidad de daño mágica en un cono, ¿vale? Tú, es un cono que sale de ti, ¿vale? Por lo que le blanquees muy bueno con este ítem, si lo sabes usar bien. Porque tú en 0, ¡pum! Te pegas al enemigo. Entonces, usas este ítem y si le das, es un cono. Si le das justo en el centro, le inmoviliza durante 1,5 segundos. Gracias a esa inmoviliza, además de hacerle más de daño, es muy fácil porque al inmovilizarle le tiras las cadenas y ya está. Le vuelves a inmovilizar. Y como tenga la R, le puede volver a inmovilizar. Gracias a este ítem y 2 cadenas tuyas, le puedes llegar a inmovilizar incluso 3 veces al enemigo. Lo cual se nota bastante. Además, le ayuda a tener más boost. Además, la pasiva mítica otorga a los demás objetos legendarios poder de habilidad. En el meta actual, los más utilizados son Tempestad de Luden y Scats Eterna. ¿Qué pasa? Que todo meta, ya sabéis que los ítems suben, bajan, los buffan, los nerfean y tal. Y a lo mejor este se pone a jugarse más, luego el otro, luego tal. Pero el que más se está usando es el Core Luden con Leblan porque es el que mejor le va. Y luego tenemos otro mítico que es de Consuelo de Liandry. Yo este ítem con los APs, cuando voy mid AP, solo lo uso cuando me tocan contra tanques. ¿Por qué? Además de todo esto que te da, inflige un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida adicional del objetivo. O sea, si el enemigo, cuanta más vida máxima tenga, más daño le haces. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo, píatelo. Y luego te adaptamente a infligir daño con habilidades que van a tus enemigos, lo que inflige 15 de daño, más 1,5% de poder de habilidad, más 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico por segundo. O sea, sí, que cuanta más vida máxima, más daño le vas a hacer, tanto por agonía como por tormento. Este STAYUP es un ítem perfecto si el equipo enemigo tiene muchos tanques, píatelo si o si. Si no tiene muchos tanques, píatelo, bien. O bueno, es cacha eterna, dependiendo de lo que te muele más. Y luego el pasión mítica te da velocidad de habilidad, tienes antes las habilidades. Así que para peleas muy alargadas, dejo en Consuelo de Liandry 100%. En cuanto a la bota, se suele pillar la bota de hechizo para hacer más daño. O por otra parte, bota de mercurio para resistencia mágica y la tenacidad. ¿Qué es lo que hace la tenacidad? O sea, baja todo tipo de CCs, ralentizaciones, stuns, polimorfias, silencio, cegueras, toda esa mierda. Si el equipo enemigo tiene mucho ACC, píatelo. O si tiene mucho AP porque te da resistencia mágica, si no, no. O también se suele pillar más, se suele pillar más la bota de hechizo y la lucidez antes que estas. Porque te dan velocidad de habilidades, tienes atalas de habilidades y te da velocidad de hechizos de invocador. O sea, sé que si vas con flash y prender, por ejemplo, o flash y teleport, depende con lo que vayas. Pues tienes antes ese flash y ese prender. Cosa que le beneficia mucho a Leblanc. Pero bueno, se suele pillar más bota de hechizo para hacer más daño. Porque te da 18 de penetración mágica. En cuanto a la demás build. Impulso cósmico, te da todo esto y encima te dan 6 de hechizos. Si tienes al menos 160 por de habilidad, que ya para este entonces lo tienes de canteo. Obtienes un 20 de velocidad de habilidades y 20 de velocidad de movimiento. O sea, sé que tienes antes las habilidades y corres bastante más. Se agradece muchísimo. Ambas se agradecen mucho con Leblanc. Luego, reloj de alienación y así es un ítem súper importante. Por el hecho de que tú activas el ítem y te pones en esta. Si durante 2,5 segundos tú no puedes hacer nada, pero nadie te puede hacer nada. Ni aliados ni enemigos. Esto viene muy bien por si tú te metes a la bestia. Revientas a uno y justo te caen todas las hostias. Pum, tiras este ítem y no te pueden hacer nada. Entonces tus aliados te apoyan. Y te dan 2,5 segundos de no me podéis hacer nada, comerme los cojones. Es así. Así que este ítem es muy importante con Leblanc. Cosas a tener en cuenta. Este ítem tiene una cosa que se llama brazalete a buscador. Antes de terminártelo haciendo. Lo que te da esto es cuando matas una unidad te dan 0,5 de armadura. Ahora, si por algún casual en línea, que no suele pasar con Leblanc, pero si por algún casual en línea te ha salido un AD, o sea, sí, un campeón de daño de ataque, que te esté jodiendo, te esté pokeando, te lo puedes pierder de primeras para ir stackeando la armadura, ¿vale? Pero bueno, esto con Leblanc no se suele hacer mucho, pero por si acaso. Como consejo. Y esto con cualquier AP, ¿vale? Si te toca contra un AD, pues este ítem no lo subestiméis. Brazalete a buscador. Luego el sombrero mortal de Rabadon, porque te da mucho poder de habilidad. Encima, su pasiva es, aumenta tu poder de habilidad a total un 35%. Cuanto más AP tengáis, gracias a este ítem, pues, conseguís una de PH de poder de habilidad que te caes y haces un daño bestial. Y luego bastante vacío, que encima de poder de habilidad tiene 40 de penetración mágica. Es una puta salvajada. Digamos que estos dos últimos ítems ya es para ir con una Leblanc de me meto y de una hostia ya te he matado y me voy. Por eso no mismo renta tanto. Y luego, por otro lado, tenemos tres ítems que son secundarios. Uno, el Mejai, que es el que os comenté. Si el sello oscuro tiene mucha acumulación está bien, si no, no. Aún así, luego se termina vendiendo casi, porque es mejor pierde casi cualquier otro ítem al final de la partida. Mucha gente incluso se vende las botas y se queda con el Mejai, pero bueno, a mí no me se suele convencer eso. Y luego tenemos por otra parte Morellonomikon, que esto está bien, pero lo importante es que aplicas heridas graves al enemigo. Lo que hacen heridas graves, todas las curaciones y regeneraciones de vida del enemigo son menores. Que te da toco contra un Vladimir o un Doctor Mundo con la R, o en el equipo enemigo hay una Soraka, una Yumi, cosas que curen mucho y te toquen los cojones. Pues gracias a este ítem, esas curaciones las reduces. Eso solo se suele pillar si te tocan contra campeones que se curen mucho, como Vladimir, por ejemplo. O un support enemigo que esté curando a lo bestia y te esté jodiendo las kills y demás. Pues te pillas esto. Luego está el Velo de la Hada de la Muerte. Esto está muy bien porque te da una pasiva que se llama Anular que otorga un escudo de hechizos que bloquea la sienta habilidad. Pensad que el Eblank es mucho de aparezco de la nada, te doy de hostias y me voy. Imagínate que tú apareces de la nada, das de hostias y te stunean y entonces te matan. Esto lo que te das es un escudo que inhabilita la sienta habilidad. Si tú te metes, das de hostias y te intentan stunear, primero rompen tu escudo y luego ya te pueden llegar a stunear. Entre que te tiran el este y te rompen el escudo, tú ya has vuelto. ¿Vale? Digamos que esto te da mucho sustain, por así decirlo. Te da mucha seguridad. La de entro, reviento y me voy. Aunque me intento stunear, ya me voy. Porque ya entre que rompes el escudo, entre que me lazo la habilidad, se rompe el escudo y demás, ya me he ido. Es así, ¿vale? Así que este item además te da resistencia mágica. Si en el equipo enemigo tiene mucho CC y tiene mucho AP, pillatelo. Es bastante... Este item es bastante importante con Leblanc, más de lo que pensáis. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual, ¿vale? Si es de oscuro ya depende de... Pero vamos, esta es la build más utilizada en el orden correcto. Ahora, si el zonias se lo podéis pillar antes, ¿eh? Pero vamos, yo os aconsejo pillaros antes de impulso cósmico. Pero sí que es verdad que si queréis os podéis pillar el zonias antes que el impulso cósmico, ¿vale? Podéis hacer esto. Pero eso ya depende de la circunstancia en la que os encontréis y lo que necesitéis. Y cómo haya avanzado a la partida rápido. Si mal, rápido, mal lento. Si ya habéis destruido la torre, si no, etc. Y ahora vamos con los counters de Leblanc. Antes de seguir, deciros que no le hagáis mucho caso a esto. Porque todo depende de cómo tú juegues con Leblanc y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Aún así, los campeones que salen en azul son fuertes contra Leblanc. Los que salen en rojo son débiles contra ella. Cosas que le joden a Leblanc. Personajes que le inmovilicen. Porque Leblanc a lo mejor te entra, te hace el burst y como le pares, le jodes bastante porque no puede volver a su copia. Y entonces le revienta porque aguanta muy poco. Por lo que hay campeones como Malzahar con una buena R te jode bastísimo. Kayle, tú a lo mejor intentas hacer un burst, se lanza a ella misma su R y se hace inmune al daño. Entonces te jode todo el burst. Ari, como tú le asaltes y justamente te pide con el corazón, estás muertísimo. Además, ¿qué es lo bueno de Ari? Que, bueno, lo malo en parte de Leblanc es que al saltar ellos saben dónde vas a volver. Porque si justo saltas de aquí, vas a terminar volviendo aquí. O bien no vuelves o bien vuelves aquí. Así que más o menos, si justo al volver te pueden lanzar el corazón y pillarte. O justo al saltar en una teamfade, como te pide con el corazón, CC y estás jodidísimo. Porque te mete una gusteada de la hostia. Anivia más de lo mismo. Tiene mucho CC con la R y luego como te pille con la Q estás jodidísima. Lissandra más de lo mismo. Graves, bueno, te puede llegar a pokear. Veigar te puede joder con el arquito de la W. Porque el salto de la W de Leblanc no es un teleportar, es un desliz. O sea, si hace... No hace... No aparece aquí y de repente aquí no. Salta. Entonces te puede joder en la pared de Veigar. Estunearte y joderte. Katarina tiene muchísima movilidad. Por lo que una buena kata te puede trolear bastante. Además, por mucho que intentes escapar, muchas veces a lo mejor como te lance la Q y lance la W. La Q ya sabéis que termina llegando. Y entonces te puede volver a alcanzar fácilmente. Además que luego, por mucho que le metas la cadena, te puede joder bastante. Una buena R kata además te jode. Kasadin es el counter de casi todo AP. Porque tiene mucha resistencia mágica y luego con la Q le da el escudo ese contra P. Y Velcroft te pokea. Los demás, sinceramente, en el meta actual están en la mierda. Y suelen ser personajes que, yo que sé, por ejemplo, la invisibilidad de Kali tú le haces counter porque una buena W da daño de área de efecto. Aunque está en invisible, le das. Y como le pillas con las cadenas, tienes visión de ella. Axan es que en el meta actual está la puta mierda. Lucien está la puta mierda también y la gente lo sigue pillando y es puta mierda en mid. Orianda es un campeón que en el meta actual está muy mal. Viego le ha nerfeado. Ziggs está ahora mejor en bot que mid. Ryze siempre está en la mierda. Azir le tiene que hacer algo al pollito porque está en la mierda al pobre. Yone, bueno, Yone sí que es verdad que es AD y tal, pero no tiene mucho rango. Es como Yasuo. Yasuo tiene mucha movilidad, Yone no. Entonces Leblanc sí le puede joder bastante. Además, Yasuo tiene la barrera y le puede joder la cadena a Leblanc, le puede joder la Q también. Pero Yone no. Entonces, como le pillas bien a Yone en plan con el combo entero de Leblanc, le jodes. Y demás. Ni más ni menos. Pero bueno, como os dije al principio, no le hagáis mucho caso a esto de los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con Leblanc y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y por nada más, chavales, hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido bastante. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL privadas para aquella gente que se haya quedado estancada en un elo o esté bajando de divisiones. O quiera aprender a usar un campeón o quiera algún que otro consejo sobre runas, etc. Lo que sea, ¿vale? Si queréis contactar conmigo para ello, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp. Tenéis mi Discord o tenéis incluso mis redes sociales como Instagram, que la suelo mirar a diario. También deciros que hago un sorteo de RPs mensual. En la descripción tenéis cómo funciona y mi link de Twitch. A veces no funciona el link, pero bueno, en Twitch ponéis GagoPay y el mismo nombre y misma fotito de perfil. Así que sin problemas. Pues eso, lo que os dije al principio también del vídeo. Esta guía es una guía muy completa, me lleva mucho tiempo hacerla. Me la habéis pedido, la he traído, hice una encuesta y tal, fue la más votada y la he traído. Como os digo, son guías muy completas, me llevo mucho tiempo hacerlas. Todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo con vuestros colegas y demás, se agradece corazón. Así que nada, chavales, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya venido bien el vídeo. Todo un placer y hasta el siguiente.